Yo terminé mi bachillerato ya por el año 40, 41 y qué mensaje recibimos de aquellos grandes maestros. No quiero nombrar a uno o a diez o a veinte porque pienso recién comentábamos varios nombres y todos ellos fueron iguales. El mensaje que nos dieron primero es que no se consigue nada sin esfuerzo. Así que nosotros realmente teníamos que estudiar teníamos que estudiar tremendamente no solamente en clase sino en nuestras clases fuera de clase, en nuestras casas, fuera de hora es decir, no se consigue nada sin esfuerzo. En esta era en que el facilismo digamos invade muchas áreas que los jóvenes aprendan que no se llega a nada sin esfuerzo no existen los genios. Sí, habrá alguno que tiene un poquito más de neuronas que el otro pero si no pone trabajo, esfuerzo, dedicación, sacrificio no llega a ningún lado. Así que ese sería el primer tema. El segundo es que uno se debe a la comunidad. Esto nos enseñaron todos aquellos hombres que tenían diversa extracción. Yo quiero recalcar que había de todos los sectores. Había conservadores, había radicales, había socialistas, había anarquistas entre los profesores nuestros. Y sin embargo, todos nos dieron el mismo mensaje. Uno no solamente debe vivir para sí mismo sino que debe vivir para la comunidad. y hacer algo por el mundo que uno vive. Así que habría muchas otras cosas que hablar la abnegación, la decencia, la ética, la moral que nos enseñaron todos esos profesores. Así que eso sería en concreto el mensaje fundamental para los jóvenes de hoy que a mi entender en algunas cosas viven un poco confundidos. afín o el mundo imposible a